¡Para hablar tiempo, doctor! ¡Yo soy! ¡Ah, no hay muchas claras o claras! Y en el preescolar, ¡ay, si es verdad que me aborran los mirajos! Cuando llego y me dicen, mira la mamá y mirajan el pase, ¿no? Pero todo esto, por fin, tengo una actividad romántica, todo perfecto. Y me preguntan, ¿está solo? ¿Esta situación con su hijo la incomoda en su faceta de mujer o...? Si se refiere a la parte sexual, en eso me está pasando algo mi madre. A ver, cuénteme. ¡Nada! ¡No me ha pasado nada! Mi madre, mi madre es una mujer muy hermosa, muy bella. ¿A mí está usted? Soy homosexual y mirajé. No, no, no los oyes, por favor sientes así. Vamos, vamos. Cómo, ¿es que si me van a jugar? ¿Lo que? Cómo, si me van a jugar? ¿Pero si me van a jugar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste esa perdida, que estuvo a punto de corromperse y apartaste del cariño de la tu mamá? Y cuando empezó a llorar, lloró a mí. Y a mí me fui al balcón y pensé en saltar. ¿Por qué no se lanzó? ¿Por qué se tuvo?